Ya suenan las campanas Ya llegó Navidad Ya suenan las campanas Ya llegó Navidad Se cantan villancicos Por pueblos y veredas Por campos y praderas Todo es felicidad Se encienden los pesebres El niño nació ya Don, 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 don A niño Jesús Don, 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 don Le traemos ya Con aquí más sombrero Y un triple parrandero Pa' que empiece a cantar Tres reyes del oriente Le vienen a adorar Tres reyes del oriente Le vienen a adorar También los pastorcitos Que acaban de llegar Le traen ovejitas Ovejos y cabritos Y le vienen cantando Alegres villancicos Ven, 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 ven Gracias niño Jesús Que nos vino a enseñar Gracias niño Jesús Que nos vino a enseñar Un canto de alegría En esta Navidad Por estar cada día En nuestros corazones Y por bailar contento Al ritmo de mis canciones De mí te ruño hoy Con buena sazón Me traigo con amor Para niño adiós Papitas y arepitas Cocido voy a sense Y este bonito son